La Conferencia de las Partes COP28, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizó en Dubái hace pocas semanas, tuvo una gran convocatoria. 200 países asistieron, al igual que 100.000 personas con diferentes intereses y puntos de vista. En su declaración final, se decretó que el mundo debe abandonar los combustibles fósiles y migrar a otras formas de energía. Lo sorprendente es que no hay un cronograma para que esto se ejecute. Es irónico, pero el presidente del evento realizado en Dubái fue el CEO de la Abu Dhabi National Oil Company. Cada estudio serio que se realiza sobre hábitos y tendencias de consumo muestran el interés y preocupación de las personas por la conservación y sus demandas a que las empresas hagan algo al respecto. Sin duda, un cambio dramático en el uso de nuevas energías y materias primas afectaría la manera de producir de las industrias y eso tiene un enorme costo. Para muchas, siempre será más fácil hacer greenwashing y maquillarse de verde si no hay disposiciones claras que las obliguen a ser respetuosas con el ambiente. Tengo la impresión de que la declaración de la COP28 no afecta a los negocios y que seguiremos en el modo business as usual. Los invito a leer más sobre esto en mi columna Análisis Estratégico publicada hoy en Expreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!